Mire, estamos interviniendo ahorita alrededor de 55 elementos policiales, entre ellos 5 equipos de la STO, más 2 equipos jaguares, un patrullaje aéreo y habemos involucrado 20 elementos de seguridad pública, más 5 oficiales como los encargados de direccionar este operativo. ¿En qué consiste este operativo? Estamos levantando la estructura completa de este sector, estamos haciendo operativos de cierre, controles vehiculares para intervenir los taxis, los Uber que ellos utilizan para movilizarse, estamos también haciendo operativos de intervención rápida y casas seguras para ver las casas de Troya que ellos utilizan para esconderse. ¿Qué va a permitir este operativo? Mire, le va a permitir a la ciudadanía tener confianza en el accionar de la policía y garantizarle a la comunidad una paz y la tranquilidad que ellos están pidiendo que la policía les proporcione.